Y cambiando radicalmente de tema, el Distrito Escolar de Little Rock ha dado comienzo a sus clases, esa semana dándole la bienvenida a sus estudiantes al ciclo escolar 2022-2023. También le han dado la bienvenida al nuevo superintendente. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y conocer sobre los desafíos y retos que enfrentan actualmente en el distrito, además del creciente número de estudiantes y familias latinas que se ve en la ciudad. Rolando Ochoa con la nota. La Junta de Little Rock da la bienvenida a su nuevo superintendente, el Dr. Jamal Wright, nativo de Florida, quien viene con años de experiencia en educación desde 1997, como maestro de estudios sociales de quinto grado y escuela intermedia en Jacksonville, Florida. Luego hizo la transición a una función administrativa como subdirector de las escuelas públicas del condado de Ochoa en Gainesville, Florida, antes de establecer su cargo como director de escuela primaria y secundaria en the Porter House Christian Academy, en la misma ciudad, escuelas públicas del condado de Duval y en las escuelas públicas del Distrito de Colombia de Washington, D.C. Ahora está listo para comenzar un nuevo ciclo escolar. Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes, familias y a nuestros maestros a este regreso escolar 22-23. Sabemos que estos años han sido extremadamente difíciles y desafiantes para muchas personas por muchas razones, pero estamos emocionados de darles la bienvenida a nuestros estudiantes y a sus padres a volver a enfocarnos a la enseñanza y al aprendizaje y a asegurarnos de que todos nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Uno de sus mayores desafíos es atender el bajo rendimiento y rango de graduados en los estudiantes latinos. Nuestra tasa de graduación en este momento con nuestra población de estudiantes hispanos son muy bajas, más bajas que los estudiantes de otros subgrupos. Como se ha mencionado, los estudiantes hispanos en nuestro Distrito Escolar están aumentando en este momento. Constituyen aproximadamente el 16% de nuestra población estudiantil total, donde cuando usted miraba hace cinco años estaba en un solo dígito. La población va en crecimiento muy rápido y queremos asegurarnos de que nos estamos posesionando para servir a esa comunidad mucho mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado. También cree que otra clave para el éxito del estudio son las asociaciones que el Distrito tiene con la comunidad. Es una razón por la cual decidió tomar este trabajo. Sé que hemos hecho algunas mejoras en los últimos años, especialmente porque la comunidad ha ido creciendo, pero sinceramente, si puedo ser transparente, tenemos mucho trabajo por hacer en esa área y parte de eso es lo que tenemos que hacer es reclutar más empleados. Necesitamos más maestros, líderes escolares que hablen español para trabajar en nuestras oficinas de nuestro distrito, para que tengamos personas dentro, no solamente para comunicarnos con las familias y los estudiantes, sino también para hacer un lugar donde todos se sientan pertenecientes y bienvenidos. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. El nuevo superintendente le da un saludo a la comunidad latina en busca de poder establecer una mejor relación con sus estudiantes y familias en un ambiente donde todos se sientan bienvenidos. Así que quiero hablar directamente a todos los padres y miembros de la comunidad. Una de las cosas que espero que escuchen que sale de nuestro distrito escolar es la intención ferviente y sincera de involucrar realmente a nuestra comunidad y que todos los padres puedan ser socios con nosotros en este proceso. No los estamos buscando solo para asegurarnos de que los hijos hagan la tarea con usted, aunque sí queremos que lo hagan. Lo que queremos más es involucrarlos para que nos ayude a encontrar formas de servir mejor a la comunidad. ¿Cómo podemos ser un mejor distrito para la comunidad hispana? Mejorar los programas que tenemos dentro de la escuela y abordar los existentes problemas y garantizar que todos los estudiantes reciban la mejor educación posible. Nuestras líneas de comunicación siempre están abiertas para ustedes. Noticias de Arkansas, Rondo Choa.